¡Oye, oye, oye! ¡Qué sabor! Y llegó de Santa Anita la Bella, el Luna Mayor, y los infamosos del barrio ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Los grandes novedores! ¡Es el Churritos! ¡Llegó! ¡El Rey! ¡El Güey, 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 Güey! ¡Rico Mendes! ¡El sonido de Luis! ¡Vaya, vaya! ¡Es el Churritos! ¡Los gigantes de Nueva York! ¡Es el Churritos! Y en México, la frecuencia boricua, Ulises Monroy ¡Ponle sabor! ¡Uepa! ¡Los gigantes de Nueva York! ¡Yums estés! ¡Yum! ¡Madaves de Janeiro! ¡Es el Churritos! ¡X box! ¡Hyindro! Y los poderosos de la cumbia ¡Qué sabor! Y el saludo va Para J. Romero Y el Mexiquín ¡Gracias!